Acá, quería hacerte una consulta porque, bueno, tú empezaste a jugar en la selección peruana en el año 93, que es justamente el último año donde Perú le gana por última vez a Chile en Copa América y fuera de Lima. ¿Por qué crees que a la selección de tu país le cuesta tanto ganar este clásico del Pacífico cuando se juega fuera de Perú? Eh, miren, es complicado responderte, ¿no? La cosa, a veces te dan en un campo de juego porque sales a jugar, sales a buscar y por ahí dejas un espacio donde el otro equipo también tiene jugadores muy importantes y lo aprovechan bien. En este caso a nosotros nos ha pasado eso, porque los partidos, como tú dices, los partidos entre Perú y Chile han sido muy buenos. Bueno, yo no encuentro a uno que por ahí de repente pues diga, no, ha sido un partido bajo, esta selección ha sido hasta abajo, ¿no? Han sido partidos bien apretados, partidos bien peleados, bien luchados y eso pues a veces te lleva a cometer por ahí un error y te cuesta el encuentro, ¿no? Nosotros hemos tenido la mala fortuna de que, como tú dices, en partidos contra Chile, fuera de casa o fuera de Perú no hemos podido ganar, pero en casa sí lo hemos conseguido, entonces, este, y en partidos, el día del miércoles se vea un gran encuentro, un partido abierto, un partido lindo, un partido vistoso y pues al final pues que gane el mejor, ¿no? Que aproveche y mejora las oportunidades, que tenga la alegría y la felicidad de estar en una...